¿Qué haces aquí, Melisa? Mónica, es que puedes prestarme el baño. Lo que pasa es que Raquel lo tiene ocupado, entonces... Por eso vine para acá. Puedes utilizar el mío, pero me tengo que ir. Espera. Es que quería decirte algo. Mira, a pesar de que tú eres la mamá de mi amiga, me parece una mujer demasiado guapa, demasiado hermosa. Y dime algo, ¿por qué nunca más te volviste a enamorar? Después de la decepción que tuve de mi última pareja, no creo más en el amor. ¿En serio? Deberías probar otras cosas. ¿Sabes qué, Melisa? Puedes utilizar mi baño. Tengo que irme. Oye, mi amor, ¿y tú crees que tu mamá se iba a aceptar nuestra relación? Sí, amor, tranquila. Ella me ama y ella va a tener que aceptar que yo te amo a ti. Y ella quiere mi felicidad. ¿Estás segura? Pero tú sabes que no solo le vas a decir que yo soy tu novia, también le vas a decir que yo me voy a quedar a vivir aquí contigo. Vamos a estar juntas. Sí, mi vida, tranquila. Tú eres el amor de mi vida y yo por ti hago lo que sea. Además que esta casa es muy grande. Aquí podemos formar una familia. Vamos a estar juntas. Muy bien, mi amor. Sí, amor. Este va a ser nuestro unidito de amor. Sí, mi amor, nuestro unidito de amor. Amor, quisiera quedar en el protón que no entriste de trabajo con mi mamá. Más tarde si te regreso, ¿sí? En serio, pero ¿tú no crees que todavía te das un poquito de tiempo para quedarte? ¿Raquel? ¿Te debo quedar? Sí, sí, claro, mamá. Ya nos vamos. Mi amor, te he citado aquí porque le dije a mamá que viniera, ya que en tantos días que hemos estado juntas compartiendo, yo creo que ha llegado el momento de decirle que nos amamos. Sí, mi amor, ¿sabes qué? Yo creo que ella la veo más tranquila. Yo creo que sí va a aceptar nuestra relación. La veo más relajada. ¿Tú crees? Yo creo que sí, yo creo que hasta me quiere. Yo creo que todo está volviendo relajado. Sí, mi amor. Tranquila que todo va a salir bien. Mamá, llegaste. Sí, sí, sí. Aquí estoy. Quiero conversar contigo. Dígame. Mamá, mira, te dije que vinieras porque quería conversar un tema contigo muy importante. Sí, así es, Mónica. Mira, tú sabes que en cosas de corazón no nos manda. Pero ya dígame, me están poniendo nerviosa. ¿Sabes qué es lo que pasa? No, no, es que Melisa y yo somos pareja. Está bien. ¿Es en serio? Sí, no hay problema. Mientras tú seas feliz, no pasa nada. Tranquila. Sí, viste, mi amor, yo te dije que tu mamá iba a estar tranquila y relajada. Bueno, tranquila. Gracias, mamá. Sigan conversando, me voy a retirar. Gracias, Mónica. ¿Viste? Te dije, todo salió perfecto. Sí, ahora sí. Mónica. Melisa, ¿qué haces aquí? ¿Otra vez te confundiste de cuarto? No, esta vez no. Esta vez vine por ti. Melisa, ¿qué te pasa? Tú eres la pareja de mi hija. Pero es que tú sabes que tú me encantas, que eres tú la que me interesa. Eso no puede ser, Melisa. ¿Por qué? Si a ti te gusta y tú me gustas a mí. Melisa, yo no sé lo que me está pasando. Yo no, aunque he tenido nada que ver con esto, pero... Es porque yo te gusto. Eso es lo que te está pasando. Tú solo déjate llevar, tranquila. Yo te voy a enseñar. Mamá, Melisa, ¿qué está pasando aquí? Raquel, hija, ¿te puedo explicar? ¿Qué me vas a explicar, Melisa? ¿Y tú? Nosotros nos amamos. ¿Por qué me haces esto? Mira, Raquel, yo te voy a decir la verdad. Yo me acerqué a ti por tu mamá. A mí, a ella, es quien realmente me interesa. Yo a ella la amo. ¡Mamá! Me voy a estar con ella. Mamá, no. Díja, lo siento, me enamoré. Justo de ella. Mamá, yo la amo. ¿Por qué? No, mamá. Tienes que sacar a esta mujer. Mira todo lo que está provocando. No, no, ella va a vivir aquí conmigo, por favor. ¿Qué? Repírate, retire. Esta es mi casa, no. No, lo siento. Es que te vaya, así que mejor andes. Mamá, por favor. Retírate, por favor, por favor, retírate. Ustedes dos me las van a pagar. Esto no se va a quedar así. Me las van a pagar.